Aquí estoy, aquí se me hagan. Aquí se me hagan calidad, eh. Aquí vamos a ir, vamos a ir para canojas, donde hay canojas. Aquí vamos subiendo, para arriba. Aquí venimos. Aquí salto con las canojas. Entonces para ahí para abajo vamos a bajar. Aquí estamos, y yo. Allí para allá está el salto. Ya estamos buscando pescado. Y estamos ahí para abajo, ya anduvimos. Vamos a bajar. Ya venimos de abajo. Que les gustaron mis videos. Para tomar la chichita, activo. Campanita. Mi comandante, aquí en la cruz de Canoja. Espero que les guste este video. Me fuimos allá por una solicitada. Ahorita, más adelante, se va a abrir este video. Cuando se ve el video. Estoy en el video. No, estoy ya. Estoy en el video. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no.